Dios está aquí Tan quieto como el aire respiro Tan quieto como la mañana se levanta el sol Tan quieto como yo me canto y me vuelvo a oír Dios está aquí Tan quieto como el aire respiro Tan quieto como la mañana se levanta el sol Tan quieto como yo me canto y me vuelvo a oír No puedes sentir a tu lado de mi habitante No puedes llevar muy dentro de tu corazón No puedes sentir en ese problema que tiene Jesús está aquí Si tú tienes lo puedes sentir No puedes sentir a tu lado de mi habitante No puedes llevar muy dentro de tu corazón No puedes sentir en ese problema que tiene Jesús está aquí Si tú tienes lo puedes sentir Él mismo está aquí Si tú tienes lo puedes sentir Él mismo está aquí ¡Va! ¡Va! Amén Gracias.